Es un mes que anda circulando, muy lindo, de una investigación que se está haciendo en una universidad en Estados Unidos, sobre el rol que tiene la amistad entre las mujeres, que hay una cuestión que ya se está estudiando que es hormonal, que es neuronal, cómo esto realmente nos ayuda, la amistad real, honesta y bancadora y sincera entre las mujeres, entonces ayuda, produce inclusive una hormona que se llama la oxitoxina y esto nos ayuda a vivir, sobre todo a vivir mejor. Y esto se está probando, o sea que esto que decía Reina hoy antes, la amistad sincera entre las amigas realmente mejora la calidad de vida de las personas. Y no lo tienen los hombres, porque parece que la testosterona anula esta cosa de la oxitoxina, así que es un valor nuestro, un valor femenino que, bueno, las mujeres seguro lo sienten y ahora como que la ciencia explica, lo explica, ¿no es cierto? Está bien. Así que yo creo que es muy nutritiva, las amistades son verdaderas y reales, son sostenedoras, son constructoras, son edificantes. Cuadalupe, te queremos agradecer esta gentileza que has tenido de participar en este homenaje a Reina, aunque sea desde la distancia, pero bueno, siempre es bueno estar presente cuando uno trata de reconocer el mérito, la inteligencia y la capacidad de alguien como esta persona que tenemos aquí frente a nosotros. Exacto, viste que ella es una reina con todas las letras, o sea, reina como adjetivo. Gracias Lupita. Bueno, un beso, reina. Gracias Lupe, muy amable. Un beso enorme, el gusto de oírte esta noche. Chao, y acá está alguien que te manda un gran cariño. Muchas gracias. Un beso grande. Chao Lupe, gracias. Chao querida, hasta luego. Chao, chao, chao. Qué sorpresa, Ricardo. Sí, ¿no? Es una gran amiga. Gran amiga. Sí, voy a pasar las fiestas con ella. Ajá, mira vos. Sí, con Lupe es como que es mi amiga, pero a veces es como mi hija, es una mujer tan joven todavía y tan fuerte, es una leona, sí. A ella también le ha tocado una vida dura. Una vida dura. Difícil, muy difícil, por ser hija de quien es, ¿no, hija? O de quien fue. Así que, bueno, gracias por esta magnífica sorpresa. No, no, no. No reacciono todavía. Vos hablabas de sufrir y digo, vos estuviste en el exilio, tuviste que exiliarte en España junto con tu marido, que era defensor de los derechos humanos y de aquella época tan difícil. Digo, ¿cómo viste el juicio de Menéndez? Bueno, a veces, fíjate que lo que ocurre conmigo, cuando hay seres queridos que me acompañan constantemente, puede ser mi padre, mi madre, mi hermano y Gustavo, puede haber algún otro por ahí. Pero cuando yo estoy viendo algo que a alguno de ellos les gustaría ver, es como que lo siento dentro mío y que ellos están mirando a través de mis ojos. Cuando transcurría este juicio, permanentemente y a pesar mío o a veces a propósito, yo le decía, mirá, Gustavo, mirá lo que está pasando. ¿Quién iba a creer, no? Bueno, el general Menéndez, o el ex general, en una misma noche ordenó incendiar tres veces el estudio de Gustavo, donde trabajaban muchos abogados en aquel momento, en la avenida Olmos, a una cuadra de lo que era antes la voz del interior. Y venían los bomberos y apagaban y volvían los Falcons sin patente, esta gente con bidones de nafta y volvían a incendiar el estudio. En esa noche se quemó prácticamente todo lo que había ahí, gran cantidad de expedientes, de todo lo que estaba en curso. Pero lo peor, lo más grave, lo más triste, la pérdida más grande de esa noche, fue todo el archivo privado de Deodoro Roca. Todo lo que, Deodoro fue una persona que no publicó mucho en vida, ahora se ha vuelto, digamos, ahora se está haciendo un trabajo de recopilación, de todo lo que él publicaba y por ahí medio repartido, no en un libro. Yo pienso todo lo que quedó escrito por Deodoro y que se lo llevó el fuego esa noche. Entonces, una vez, un año, creo que un año después, estando ya en España viviendo, nos enteramos de que por un canal, no sé cuál canal de Córdoba, el general Menéndez mostraba como botín de guerra lo poco que se había salvado de aquel incendio cuando lo declara traidor a la patria, porque decía que Gustavo había pedido sanciones económicas contra Argentina por el hecho de violar los derechos humanos y de estar desapareciendo gente. Entonces, a partir de ese momento ya fue absolutamente imposible volver, impensable volver. Y le comentaban a Gustavo por carta o por teléfono que Menéndez con un puntero en cámara, en vivo, señalaba distintos objetos que habían sido rescatados de ese incendio, como, por ejemplo, el cuadro que había hecho Antonio Seguí con Ernesto Guevara muerto, como si esto fuera, digamos, un documento subversivo, ¿no? Y, por ejemplo, también se quemó su título de abogado en ese incendio. Así que imagínate los recuerdos que despertaron en mí aquel juicio. Y verlo ahí sentadito, este hombre mayor, esa cara tan... En fin. Patética. Uno tiene la cara que se merece con los años. Digo, ¿cómo una mujer de tu sensibilidad pudo soportar el desarraigo? No, no lo soporté. No, no lo soporté. Por aquellas columnas que pude construir o que me ayudaron a construir en la infancia, en la adolescencia, mis padres, el amor infinito, la educación, las monjas. ¿Cómo te diste cuenta de que había ganado la batalla la mujer que pensó, esto es lo que quiero ser? Mucho tiempo después. Yo creo que en el subconsciente estuvo siempre, ¿no? Esto quiero ser. Porque escribo desde que tengo memoria, es el lugar común. No, no lo soporté.